Mañana se disputan las semifinales del torneo clausura del fútbol infantil, año 2017, así que ya palpitando las últimas dos fechas. Y a partir de las 10 de la mañana nos concentraremos en el paseo Cacho Modesto Ponce para jugar las semifinales en cada categoría. Bueno, hablamos de cruces, ya semifinales en cada categoría. Se habló de categorías. ¿Cuántas categorías están tomando intervención en clausura, Lorena? Son seis categorías, sin contar la promocional, que ellos juegan por jugar y también van a disputar mañana una fecha, pero es amistosa. Después las seis restantes categorías, todas hacen los cruces, primero con cuarto y segundo con tercero para ver quién pasa a la final o a jugar a su defecto por el tercero y cuarto puesto. Así que por lo pronto, a partir de las 10 de la mañana, las semifinales para la próxima llegada, si el tiempo acompaña, la final sería de este torneo clausura. Sí, 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 el día 9 estaríamos disputando las finales también de dicho torneo. Lorena, sabemos que en el caso puntual la natación viajó afuera con un torneo invitado. ¿Cómo ha sido? Este torneo, los chicos, como en diciembre se hace la renovación de licencias, ellos se matricularon a la Liga de Natación en la Federación de Río Negro, así que ya ahora empiezan a ser federados, participan del último torneo del provincial del año y ves en Chorechuel, se fueron a la madrugada de hoy, están compitiendo hoy, el sábado y el domingo que ya se estaría disputando la última fecha. Hablamos de una delegación de cuántos chicos? 26 chicos y los dos profes, los dos Tarragas, Carlos y Mariano, que son los entrenadores del grupo de avanzados. Bien, Lorena, otra actividad, hablamos de volei, pero en este caso el volei va a ser en playa. El volei, de mini volei, de los más chiquitos, es hasta 12 años, de 6 a 12 años, van a cerrar el año diferente, lo van a hacer en la playa, van a recibir mañana a la Escuela Municipal de Conesa, van a hacer juegos en la playa, volei, y obviamente no puede faltar el volei, y también una compartida, así que lo van a hacer en las grutas, tanto el profe Hugo Cabaleiro como la auxiliar Alejandra Geffroy, están llevando a los chicos mañana a la localidad de las grutas. Bien, ¿qué otras disciplinas va a tener activa este fin de semana? Ya fuimos enumerando y veo que hay mucha actividad. El handball está recibiendo a la localidad de Trelew, mañana, también para hacer el cierre del mini handball, así que va a ser acá en el gimnasio municipal, a partir de las 9 y media, 10 de la mañana, recibe a la delegación de Trelew, y van a jugar todo el día, y también van a hacer una compartida, porque más que todo es un encuentro para cerrar el año. Gimnasia Deportiva no hace un encuentro, pero se junta con las chicas de dicha escuela, van a ir a las grutas a compartir, y se van a concentrar en Casa Blanca, porque van a disfrutar de la pileta, de una compartida, y del cierre de año. Los mayores de volei masculino están terminando la liga viedmense, que jugarían este sábado, la semifinal, y de pasar a la final la jugarían el domingo, o podrían estar jugando por tercer y cuarto, que yo creo que no, porque vienen invictos, así que van a estar, seguro que van a estar jugando la final, los mayores de la escuela municipal de adultos. Y me queda, bueno, creo que dije todos los viajes, es que son muchos. Y hablamos, en este caso, de lo que va a ser también ya el cierre de las escuelas deportivas. Ya hay una fecha, ya se entra a cerrar, estamos entrando primero de diciembre. Eso me faltaba. La escuela municipal de natación estuvo haciendo todo el cierre en la semana, porque no hicimos, no concentramos un solo cierre, porque se hacía muy largo, la espera para los más chiquitos era tediosa, entonces hicimos, en cada horario, en cada grupo, fueron cerrando. Desde la dirección de deporte se le dio la opción a los profesores de regalar un diploma, de regalar una foto, un cuadrito, así que cada uno eligieron qué mandar a hacer, y eso se le estuvo dando a los chicos el último día de cada clase. Así que cada uno hizo su cierre en su horario, como dije anteriormente. Y con respecto al natatorio, va a quedar abierto todo diciembre, pero solo para los libres, para los avanzados y para los adultos. Lo que es escuelita, cerraría para que descanse en diciembre y ya después estamos viendo, obviamente, la posibilidad del tema de la colonia de vacaciones para enero. Así que bastante actividad en el fin de semana y ya casi prácticamente al cierre de todas las escuelas deportivas. Hablamos de colonia de vacaciones, ¿están los proyectos tuyos, del Ejecutivo, o es cuestión de sacar números? El proyecto está, como siempre, se quiere trabajar en las tres localidades con el tema de las colonias de vacaciones, pero como dije en otro medio, no estamos en el centro de la realidad que está viviendo el país, la provincia, y no quedamos exentos en el municipio tampoco. Así que, bueno, sí, es cuestión de números, es cuestión de... Vos sabés que todo este tipo de actividades que hacemos desde el municipio son totalmente gratis, incluyendo colectivos, refrigerios, profesores, personal, mantenimiento, y los convenios que hacemos tanto con Playa Serena, con Náutico y demás, son todos costeados por el municipio. Así que, bueno, la verdad que estamos buscándole la vuelta, el cierre, pero se quiere trabajar. Y, bueno, queremos hacer, obviamente, a la colonia porque es muy importante contener a los chicos también en el verano y a nosotras nos gusta trabajar en eso también. Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias!